Hola, mi nombre es Silvana Varela, soy docente de la asignatura mecánica de fluidos del máster interuniversitario en mecánica de fluidos computacional, dado por la UNIR y por la URV. En esta cápsula docente trabajaremos la instalación de la ANSI Fluent, que es un programa de resolución numérica con el que trabajaremos en esta asignatura y en otras asignaturas del máster. Primeramente vamos a ver que vamos a trabajar con la descarga del instalador, vamos a ver la instalación del programa y la creación de un workbench que nos va a permitir iniciar un proyecto de trabajo. Necesitamos para poder instalar en nuestro Fluent un sistema operativo Windows, puede ser 7, 8, 10 de 64 bits. La licencia que vamos a tener es una licencia de estudiante, es la versión 19.2 y tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2019. Necesitamos 4 GB de RAM, 25 GB de disco duro y necesitamos que nuestro ordenador tenga un disco C para poder hacer la instalación. También necesitamos una tarjeta gráfica y un controlador. Antes de instalar, necesitamos asegurarnos que la computadora o el ordenador cumpla con los requerimientos técnicos necesarios, ya que si no podríamos tener problemas en el medio de la instalación. Luego tenemos que asegurarnos de que tenemos privilegios de administrador para poder hacer la instalación y tenemos que desinstalar cualquier tipo de producto ANSI porque podrían haber incompatibilidades. El apartado de preguntas frecuentes tiene varias respuestas a dudas que pueden surgir en este paso del proceso. El límite del problema es una de las cosas que nos va a limitar precisamente trabajar con una licencia de estudiante. La funcionalidad de esta suite es completa, salvo está limitado el número de puntos con el cual vamos a poder trabajar. En el caso de física de fluidos, nuestro límite es 512.000 puntos o nodos. Cuando instalamos el ANSI vamos a trabajar con muchísimas cosas, vamos a instalar muchísimas cosas como el multiphysics, cosas de mecánica, de química, pero a nosotros nos va a interesar la parte de CFD que va a instalar el Fluent y el CFX. Vamos a trabajar también con, podemos tener dinámica de rígidos, optimizaciones estructurales, magnetoestática, tiene muchos paquetes, pero siempre nos vamos a concentrar en el Fluent que va a ser nuestro elemento de trabajo y tenemos que ver que tenemos diferentes tipos de importación de geometrías que pueden ser formatos neutros o el Parasolid, que es nativo dentro del ANSI Design Modeler, que es el que vamos a utilizar. Por defecto, esta versión de ANSI también tiene otro generador de geometría. La velocidad de descarga va a depender de la conexión de internet que tengas y del navegador que estés usando. Los parámetros básicamente son entre 15 minutos y 55 minutos, así que no te preocupes. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que no puedes utilizar Microsoft Internet Explorer 6 porque ya no está soportado. Se puede utilizar Mozilla y se puede utilizar Chrome. Primeramente nos vamos a descargar el instalador y para ello vamos al link que mostramos en la presentación y seleccionamos el icono que aparece allí, que dice ANSI Student, cliqueamos y se nos va a desplegar esta imagen. Básicamente lo único que tenemos que hacer es ir a Download ANSI Fluent 19.2 y automáticamente al cliquear se nos va a aparecer esta imagen, que básicamente es la página de acuerdo y comienzo de descarga. Cuando descarguemos, recordemos que va a demorar en descargar, ya que es un programa bastante grande. Lo que tenemos que hacer es descomprimir los archivos porque viene un archivo cipiado y vamos a tener que ir a aplicar botón derecho en setup.exe y ejecutar como administrador. Esto ejecutará el ejecutable desde los archivos extraídos. Esta será nuestra imagen, la primera imagen que tenemos, que es nuestra pantalla de acuerdo de condiciones. Aceptamos las condiciones y damos a Next, luego nos aparece una pantalla donde nos va a decir dónde va a ubicar el programa, qué espacio requiere y qué espacio tenemos disponible. Si estamos de acuerdo con el lugar donde los va a instalar y tenemos el espacio suficiente, podemos darle a Next y comenzará la instalación del programa. Este es el ejemplo de la barra de instalación y como verán está al 0%. Demora unos 10 minutos aproximadamente la instalación completa. Cuando haya terminado, se habilitará el botón de exit, al cual tendremos que darle y ya podremos cerrar el instalador. Lo que sí es importante es que luego de que cerremos el instalador, tenemos que reiniciar la máquina para poder tener la funcionalidad del sistema. Lo que queremos recordar es que el Workbench 19.2 y los anteriores no generan acceso directo, por lo cual vamos a tener que hacerlo para hacer más cómodo nuestro trabajo. Si tienes alguna duda respecto de esta instalación, puedes ir a preguntas frecuentes de la página de Fluent o consultar con las profesoras de la asignatura. Para empezar a trabajar, cuando ya tenemos instalado el paquete Fluent, vamos a ir al botón de inicio y vamos a buscar nuestro Workbench 19.2. A partir de ahí, vamos a seleccionar el Fluent en el desplegable y cuando lo seleccionamos vamos a ver que se nos abre una ventana, un recuadro rojo y vamos a arrastrar hasta ese recuadro nuestra selección. Vamos a ver que tenemos esta pantalla. Esta pantalla lo que tiene es todos los programas necesarios o todos los pasos necesarios para realizar un proyecto de Fluent, resuelto con Fluent. Primeramente vamos a necesitar generar una geometría, luego vamos a generar una malla, luego tenemos que setear las condiciones físicas de nuestro problema, tenemos que resolverlo y vamos a tener los resultados. La primera parte siempre será geometría y mallado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el tipo de problema que vamos a tener que resolver. Si tenemos definido si es en dos o tres dimensiones, tenemos que especificarlo. Para ello, vamos a ir a geometría, aplicamos botón derecho y vamos a Properties, como se muestra en esta figura, y a partir de ahí vamos a Advanced Geometry Options y Analysis Type. Se desplegará esta imagen que tenemos ahí en Analysis Type. Si queremos resolver un problema de dos dimensiones, vamos a seleccionar dos dimensiones y si quisiéramos de tres dimensiones, es ahí donde seleccionamos también las tres dimensiones. Luego cerramos ese desplegable y ya estamos en capacidades para poder comenzar nuestro proyecto y ya definiremos cualquier ejemplo que queremos trabajar. Muchas gracias y espero que les sea útil este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!